Exposiencia Expo Tecnología tiene como propósito fundamental propiciar espacios para que la industria, las entidades públicas y privadas y el sector educativo den a conocer sus avances científicos, desarrollos tecnológicos y adelantos investigativos en curso a través de espacios como la exposición comercial e institucional, la rueda de negocios y la programación académica general. Y es gracias a eventos de este tipo que se logra estimular el interés de las nuevas generaciones en la innovación en ciencia y tecnología, como lo demuestra el semillero de robótica de la carrera de ingeniería electrónica de la Universidad Santo Tomás, quienes hace poco representaron al país en la RoboCup, competencia mundial de robots que juegan fútbol. Y pues hoy venimos con tres proyectos, uno de ellos son los robots que juegan fútbol de la categoría Small Size, esta es una competencia que ya está a nivel mundial, es lo último en competencias a nivel mundial de robots. Tenemos otro proyecto que es un humanoide, pues hasta ahora es un prototipo, es el primer robot que hemos incursionado en este tipo de categorías, y es el robot que se llama Tomasito y es un robot de espionaje, que lo que hace es a través de esa cámara de visión artificial, nos va indicando en dónde se va encontrando y lo vamos manejando a través de un control de Expos. Bueno, los robots que ustedes observan ya en la parte de atrás son los robots de competencia de fútbol de la categoría Small Size. Estos robots pues tratan de asimilar tal cual el comportamiento de un juego real de fútbol. Este equipo estuvo en julio en la competencia mundial y estuvimos compitiendo con universidades pues reconocidas mundialmente y pues logramos quedar en un buen puesto en representación de Colombia y de la Universidad de Santo Tomás. Otra categoría de la Robocop es de humanoides. Dentro de esta hay tres subcategorías, que es la de Kid Size, Teen Size y Adult Size. Este es de Kid Size. Lo que se busca es que en este también, o sea, se busca es que los robots jueguen más, lo más cercano como juega un humano, fútbol. Este es un prototipo que estamos haciendo. Hasta el momento solo tenemos que separe, que salude y que camine. Todo esto se da por respuesta a un aplauso. Este es el primer prototipo, pues ya para incursionar en la otra categoría de la Robocopa y pues la idea futuro del Semillero es ya tener un equipo de seis humanoides compitiendo y jugando fútbol lo más real posible. Gracias. 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 Gracias.